...y todos con participación de gobernadores regionales y directores regionales de salud. Vamos a escuchar las palabras de la Presidenta de la República que en este momento saluda a cada uno de los participantes que han llegado a Palacio de Gobierno para de esta manera poder solucionar algunos problemas de su sector a través del Ejecutivo. Saludo la presencia y doy la bienvenida a los 15 gobernadores regionales presentes en este encuentro intergubernamental por la salud. Nos hubiera gustado que todas las autoridades regionales de nuestro querido Perú estuvieran presentes en esta reunión. Entendemos que algunos gobernadores no pudieron llegar por problemas logísticos. Y respetamos también que algunos gobernadores hayan decidido no participar, pero seguimos tendiéndoles la mano para trabajar por el país, por encima de las diferencias ideológicas y políticas, por encima de la coyuntura y por encima de las aspiraciones políticas personales. Quiero decirles que nunca como hoy la salud ha sido tan prioritaria y tan esencial en nuestro país y junto a la salud, la vida y la integridad de todas las peruanas y peruanos sin distinciones ni diferencias, trabajaremos todos unidos. La pandemia del COVID-19 no solo se ha llevado a nuestras hermanas y hermanos, sino también ha desenmascarado la precariedad y las falencias del sistema sanitario. Durante décadas se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco por la salud. Ahí están los pueblos del interior del país sin centros de salud, sin postas médicas, ni medicamentos, ni personal que los atienda adecuadamente. Ahí están también las colas en los hospitales donde nuestras madres, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores esperan durante meses una cita para atenderse, para operarse, para tratarse una enfermedad. Yo soy testigo de un centro médico allá en Cintico, en Iquitos adentro. Se caía a pedazos ese centro de salud. El espacio donde se guardaban las vacunas para el COVID estaba oxidada. La balanza donde se tenía que pesar al niño recién nacido estaba oxidada. Y el personal, una sola enfermera técnica, auxiliar en enfermería, atendiendo el centro médico. Si hubo una enfermedad grave que las hay, ¿cómo atendemos a ese paciente o a esa madre embarazada? Es por eso para nosotros primordial la atención de la salud. Y estoy segura que de la mano y ese punche que la ministra le está poniendo, y de ustedes, señores gobernadores, pero también del personal médico, el recurso humano es tan importante, estaremos velando por la mejor salud con calidad de todas nuestras hermanas y hermanos. También para nadie es desconocido que ahí están las colas en los hospitales, donde nuestras madres, nuestros niños se están esperando. Uno llama por teléfono y dice, no, no hay cita, llame de acá de un mes. Tenemos que viabilizar esos espacios, poner más espacios de consultas médicas, las atenciones a través de la telemedicina, para que podamos acortar el tiempo y el espacio, y ojalá salvemos vidas antes de que nos gane la muerte. La salud es y debe ser una política de Estado. La salud es transversal. La salud no tiene colores ni banderas políticas. En ese sentido, no puedo dejar de lamentar y condenar el accionar de esos grupos violentistas que aprovechándose de las manifestaciones ciudadanas han causado daños y han impedido que se garantice el derecho a la salud del pueblo peruano. Han siniestrado 19 ambulancias. Han impedido el traslado de pacientes a los hospitales. Han impedido el traslado de medicinas a los centros de salud. Han bloqueado el proceso de vacunación. Sin embargo, como Estado y como gobierno tenemos que garantizar el derecho fundamental y constitucional a la salud, la vida y la integridad de los 33 millones de peruanos y peruanas. Felicito a la ministra de salud que, a pesar de todo, está haciendo grandes esfuerzos para llevar salud a las zonas más alejadas del país, a las regiones del sur donde hay tantas necesidades. El gobierno de transición se ha planeado un conjunto de acciones en el terreno de la salud. Se invertirán 840 millones de soles en los establecimientos de salud del primer nivel de atención de Lima y todas las regiones para mejorar la calidad de los servicios a través de procesos de ampliación, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones. En una primera fase, esta inversión llegará a 200 establecimientos hospitalarios y se completará a finales del 2023. Estas acciones permitirán que más de 10 millones de compatriotas accedan a una atención general y especializada en la salud. No más hospitales a medio construir. No más elefantes blancos. Para julio del 2024 deberán estar terminados el centro de salud de Moyán en Lambayeque, el hospital de Yata en Huánuco, el hospital de Huari en Ancash y el centro de salud Guaquira de Apurímac, con una inversión de 568 millones de soles en beneficio de 200 mil habitantes. Asimismo, se avanzarán las obras del centro de salud Progreso de Chimbote, del hospital San Antonio Lorena del Cusco, del hospital Chaguahuacho de Apurímac y se habrá destrabado la construcción del hospital Zacarías Correa de Huancabelica y del hospital regional de Huaraz. Además, estará lista la formulación del proyecto hospital de cirugía de alta complejidad para la población del Braen en la ciudad de Pichari. Señores gobernadores, En pocas semanas se iniciará el año escolar del 2023 y tenemos que trabajar con celeridad para garantizar la educación y la salud de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. No podemos perder tiempo. Los ministerios y el Ministerio de Salud, de Educación, pondrán en funcionamiento para este año escolar más de 2.000 escuelas promotoras de la salud e higiene en la que los educandos estén vacunados contra el COVID-19 y particularmente las adolescentes contra el virus de papiloma humano, principal causa del cáncer de cuello uterino. La salud de los alumnos debe estar vigilada y tratada a través del dosaje de hemoglobina, la desparasitación, el suministro de suplementos de hierro y ácido fólico, evaluación nutricional, tamizaje de salud ocular, bucal y mental. En la lucha contra la anemia y la desnutrición infantil, el Ministerio de Salud asegurará el suministro de suplementos alimenticios con hierro para 1.5 millones de niños menores de 3 años. Estimados gobernadores, estimada gobernadora, tenemos que garantizar que el suplemento alimenticio llegue a nuestros niños y niñas en pobreza y pobreza extrema. Hemos iniciado la aplicación de la vacuna bivalente contra el COVID-19 a los trabajadores de salud que están en la primera línea. A partir de la segunda quincena de este mes, podrán recibirla los mayores que cuenten con las cuatro dosis previas. En esto también tenemos que trabajar juntos. Nuestros adultos mayores deben de tener la mejor calidad en su salud. Las redes nacionales de vigilancia epidemiológica y de laboratorios en salud pública serán mejoradas y ampliadas a las 25 regiones de salud con una inversión de 311 millones de soles. Serán debidamente equipadas 162 redes. Así también se implementarán 31 laboratorios de biología molecular con una dotación de 1.200 profesionales especializados. El acceso universal a servicios de salud será mejorado con el funcionamiento de 161 redes integradas de salud con el soporte de las serums, cuyas condiciones laborales constituirán una plataforma de inicio de la carrera sanitaria para incorporar 17.000 profesionales remunerados. Esta acción permitirá dar servicios de salud integrales a 4.6 millones de personas en zonas vulnerables. La lucha contra el cáncer es una causa que nos compromete a todas y todos. El Ministerio de Salud, con la participación de los gobiernos regionales, los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional e instituciones públicas y privadas, organizará la Red Oncológica Nacional para dar servicios de detección precoz y diagnóstico temprano del cáncer. En el curso de este año nos proponemos ofrecer este servicio esencial en 20 regiones del país con una inversión de 515 millones de soles. Estas son solo algunas de las acciones que estamos emprendiendo en materia de salud y vamos a hacerlo junto a ustedes, junto a las autoridades regionales y locales y junto a todas las peruanas y peruanos. Nada impedirá que sigamos trabajando por la salud y por el país. Ustedes y quien les habla al jurar a nuestros cargos hemos asumido un compromiso con nuestras ciudadanas y ciudadanos, con la democracia, con el Estado de Derecho y con el Perú. Nuestro país atraviesa por circunstancias difíciles como lo ha hecho en diversos momentos de nuestra historia. Pero estamos convencidos que saldremos adelante con el trabajo esforzado de sus autoridades y con apoyo de la mayoría de peruanos y peruanos que queremos trabajar en paz. sigamos trabajando juntos por la paz social, por el diálogo, por la salud y por el bienestar del pueblo peruano y ojalá podamos todos abrazarnos en un solo corazón. Muchas gracias. Palabras de la Presidenta de la República, Dina Oluarte, en este encuentro intergubertamental denominado Saludo Compromiso de Todos. Hay que señalar que durante su intervención la Jefa de Estado pidió el apoyo a los gobernadores regionales en luchar contra la anemia. Además, anunció la campaña de vacunación para el COVID-19 así como para poder vacunar a todas las niñas de nuestro país contra el virus del papiloma humano. También sostuvo que se saldrá adelante con el apoyo de todas las autoridades y del pueblo de estas crisis por las que atraviesa nuestro país. Encuentro intergubernamental con participación de 15 gobernadores regionales que han llegado a Palacio de Gobierno para poder coordinar directamente con los miembros del Ejecutivo sobre los lineamientos de políticas del sector salud año 2023. Vamos a escuchar la intervención de uno de los participantes a este encuentro que es un gobernador regional. Señora ministra de Salud, señor Contralor de la República, colegas gobernadores, señores viceministros, señores directores y gerentes de salud, hemos formulado esta actividad oficial que se desarrolla en Palacio de Gobierno. Regresamos con la programación habitual en TV Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!